Quiero incorporar a Adrián Yuñen, el secretario de Juventud de Comisiones Obreras, sindicato que tiene varios estudios elaborados sobre precisamente la precariedad, los sueldos y sobre todo la dificultad de acceder a una vivienda para la población más joven. Señor Yuñen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para ir poniendo números, porque el Consejo de la Juventud hablaba de sueldos medios, le quisiera preguntar cuál es el sueldo mayoritario, lo que más suelen cobrar las personas que tienen menos de 30 años en nuestro país. Sí, el salario medio, bueno, la mediana neta mensual es de unos 1.000 euros al mes. Unos 1.000 euros. Lo que estamos viendo, cómo está el precio de la vivienda, es que con estos 1.000 euros, es decir, con un empleo, con un sueldo, no alcanza para poder acceder a un alquiler y mucho menos a la compra de una vivienda, ¿no? No, claro, lo que ocurre es que de hecho el salario son 1.000 euros, pero es que el alquiler son 968 de mediana también. Por lo tanto, pues no dan. Y los suministros son unos 160 euros, por lo tanto, alquiler y suministros ya es más que el salario neto mensual. Falta dinero. Me decía, unos 1.000 euros el salario medio de personas menores de 30 años, ¿es correcto, Sí, el otro dato son 1.005. 1.005 euros de salario medio. Adrián Yuñen, déjeme preguntarle, esta situación, que yo creo que es bastante cronificada, ahora escuchábamos esta declaración del alcalde de San Sebastián cuando dice, es que los jóvenes, mientras acceden a su primer empleo, pero esta situación, estos 1.005 euros de media, más o menos, de promedio, ¿cuánto tiempo se mantiene? Es decir, ¿cuánto cuesta que el salario vaya subiendo por edades? ¿Y a partir de los 30? El 30.35 ya sube relativamente, pero lo que estamos viendo es que esa precariedad juvenil se está cronificando, y aquí es lo que nos preocupa, al final, que esas condiciones no acaban mejorando con los años. Lo que sí que podemos ver con un informe que sacamos de comisiones hace unos meses, es que hasta los 38 años, la mayoría de las personas de esa cohorte de edad no llegan a tener un salario, o sea, un salario del salario mínimo, o sea, tiempo completo, con contrato indefinido y emancipación. Es decir, hasta 38, ni la mitad de cada cohorte de edad tendría estas condiciones. O sea, la edad mínima en la que se llega a esas condiciones básicas, digamos, los 38 años. Eso es, sí. Para no depender de los padres o no depender de alguien más, entiendo. Justo, sí. Se están cronificando esa precariedad y, claro, al final aquí el problema es que ya no hay pues ni un presente ni para la juventud, ni para muchos que ya no son jóvenes, porque en 38 ya, pues lo de juventud es relativo. Y cuando estamos hablando de esos 1.005 euros de salario, población de menos de 30 años, ¿qué tipos de contratos son? ¿En qué condiciones se les contrata? Yo creo que ahí toca también hablar de lo positivo que ha pasado en estos últimos cuatro años, o tres, que con la reforma laboral de finales del 21 sí que se consiguió mejorar la calidad del empleo. Lo que ocurre aquí es que tener un contrato indefinido, si es con un salario muy bajo, no sales de la precariedad. Es decir, la precariedad es un monstruo con muchas cabezas, parcialmente mejoramos la de la contratación, pero nos falta aún la de los salarios y la de la parcialidad. O sea, mayormente son contratos indefinidos, los contratos de fijo y descontinuos han subido, pero no han venido a sustituir únicamente los obra y servicio. Yo quiero recordar que eran contratos en los que básicamente estabas a merced del empresario. En cualquier momento el empresario hacía un fin de obra y te pagaba una inundación, que es la mitad, menos de la mitad que el improcedente, y no tenías manera de llevarlo a juicio para decir que era por la actividad sindical o por quejarte o porque había malas condiciones. Y lo que sí que podemos decir es que hay algo de fraude, no muy extendido, pero hay algo de fraude con los periodos de prueba. El otro día hablaba con un compañero de comisiones obreras de la empresa líder de VTC en Madrid que me decía que de los primeros seis meses del año 24, la mitad de las personas que habían contratado las habían despedido, bueno, las habían finalizado la relación laboral finalizando el periodo de prueba. Estarán en un caso concreto de una empresa, una empresa de 5.000 trabajadores, pero de una empresa. Y luego también lo que nos queda por resolver, y se vuelvo a pedir a la ministra de Trabajo, es el estatuto del becario. Aún hay jóvenes que realizan prácticas no laborales con salarios, pues por debajo del salario mínimo y sin ningún tipo de condiciones, porque básicamente está totalmente desloculado. Y luego, por último, también quería señalar, que se habla poco, una de las cuestiones por las que hay esa falta de esos salarios bajos también es por el modelo productivo. Los jóvenes, sobre todo, estamos muy presentes en sectores como la hostelería, como también la consultoría, o hospedaje, o también el comercio. Tenemos una tasa de sobrecualificación líder en Europa, 37% solo por debajo de Grecia, y lo que vemos es que todos los empleos que podemos encontrar nos llevan a la precariedad, porque no hay empleos de alta barrañadido, de calidad, y en relación a lo que hayamos estudiado. Yo creo que eso no es culpa nuestra, porque estamos ahora cualificados, sino que es que el mercado laboral y la economía española no genera puestos de buena calidad. No nos queríamos detener solo en ese titular del Consejo de la Juventud, queríamos también valorarlo y ponerlo en contraste con otros datos, como por ejemplo el precio de la vivienda. Adrián Junyan, secretario de Juventud de Comisiones Obreras. Muchas gracias. Un saludo y buenos días. Muchas gracias.